Ahora vamos a hablar de esta gran oportunidad empresarial llamada Inmunotech, en la cual podrás lograr la libertad financiera al construir ingresos residuales desarrollando esta gran carrera de éxito. Entonces, déjame decirte, si tú estás escuchando por primera vez esta presentación, que así como Inmunocal está respaldado por la ciencia por más de 40 años, todos esos científicos impresionantes, ¿quién respalda esta gran industria de las redes? Porque es muy importante. Déjame decirte que los más importantes empresarios del mundo, los más importantes economistas a nivel internacional respaldan esta industria por todos los beneficios que representa. En este caso, aquí en Inmunotech, las historias de éxito son constantes. Somos la empresa del top 100 de la venta directa a nivel mundial que más hemos crecido, que más ha crecido en los últimos tres años. Hace tres años Inmunotech era la empresa número 98. Hoy en día Inmunotech es la empresa número 42. Somos la empresa que más desarrollo de nuevos rangos hemos tenido en toda esta etapa tan complicada en el mundo, desde que inició las cuarentenas en todos los países, desde marzo. Solamente en el mes de julio se desarrollaron más de 80 diamantes. Imagínate, solamente en el mes de julio. Un diamante aquí en Inmunotech genera en promedio entre 3.000 y 10.000 dólares mensuales. Y bueno, vamos a conocer cuáles son estos grandes beneficios y la visión empresarial de este gran vehículo Inmunotech. Primero que nada, tenemos un producto único, sin competencia, como dijo la doctora Luisa Cristina, ciencia basada en evidencia, lo que hace Inmunocal, que es elevar los niveles de glutación. No lo hace ningún producto en el mundo, demostrado científicamente, probado científicamente y clínicamente sin efectos colaterales. Tenemos un producto que todos necesitan, ya sea una persona sana, para que lleve su salud al siguiente nivel, se fortalezca, proteja su cuerpo, eleve su sistema inmunológico ante todas las adversidades que ya conocemos que están allá afuera. Pero personas deportistas también lo están utilizando, Inmunocal, con grandes resultados y, por supuesto, personas con retos de salud. Ya somos conocidos como la empresa que estamos rompiendo récords en testimonios de salud, la empresa de los cheques sostenidos, con un plan de compensación justo, que paga en la práctica. Solamente les voy a dar un dato que nos dio nuestro CEO hace unos días, que es verdaderamente impactante. Ya al terminar este mes de noviembre, ya se están rebasando los 200 millones de dólares pagados en comisiones, solo en lo que va este año. Imagínense el poder de este plan de compensación. Obviamente la columna vertebral es Inmunocal, este gran descubrimiento científico. Y bueno, ¿qué beneficios tenemos al desarrollar el proyecto Inmunotech? Pues muchísimos. En primer lugar, eres dueño, al tú emprender este proyecto, te conviertes en dueño de tu propio negocio. Aquí no existen jefes, aquí no existen empleados. Lo que sí existe es un equipo de profesionales. La persona que te invitó a escuchar esta presentación forma parte de un equipo de profesionales que, por supuesto, te vamos a ayudar para que tengas éxito, para que logres los resultados, para que alcances tus metas. Entonces, en este proyecto tú puedes desarrollar los ingresos que quieras, de verdad. Al desarrollar el plan de compensación, tenemos personas que generan por encima de los 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil dólares mensuales. Una cosa impresionante. Libertad de tiempo. Este proyecto tú lo puedes desarrollar a tus tiempos. Obviamente, mientras más tiempo le dediques, pues más rápido vas a lograr crecer, más rápido vas a lograr tus metas y tus objetivos. Al tú emprender este negocio Inmunotech, tu negocio es totalmente internacional. Tú puedes inscribir personas. Si tú estás en Colombia, por ejemplo, en los 11 países, no solamente en Colombia. Si estás en México, en los 11 países, en España y demás. Tenemos un negocio totalmente internacional y lo puedes expander a todos esos países. Y además, un gran beneficio de desarrollar ese proyecto de negocio, esta industria de las redes, es que ya estamos adaptados a la nueva realidad. Recuerden que la especie que más sobrevive no es la más fuerte. Es la especie que se adapta, que se adapta a los cambios, a las realidades. Este vehículo está totalmente ya adaptado a la nueva realidad. Por eso hemos estado creciendo de una manera impresionante en todo lo que va del año. De hecho, el crecimiento que hemos tenido este año ya rebasó al del 2019 porque es un negocio que lo puedes desarrollar de manera digital. Lo puedes desarrollar desde tu casa o desde donde tú quieras. Y pues ya está listo para funcionar el beneficio más importante que tú vas a lograr obtener al desarrollar este proyecto de negocio. Recuerden que al tomar inmunocal, pues obviamente el beneficio es llevar tu salud al siguiente nivel. Pero al desarrollar este proyecto integral, el beneficio es lograr la libertad financiera. Y déjame decirte, los grandes economistas hablan de que en esta industria puedes lograr la libertad financiera. Así lo dice Robert Kiyosaki, entre 3 a 5 años. Ese es el promedio en lo cual tú lo puedes lograr. Pero déjame decirte que aquí en Immunotech, incontables, incontables personas lo han logrado desde el primer año, desde el segundo año, desde el tercer año. Lograr la libertad financiera. Que el dinero ya nunca más sea un obstáculo en tu vida para hacer lo que quieras. El ya no volver a mirar al pasado, al empleo, al autoempleo. Déjame decirte que yo era autoempleado antes de desarrollar Immunotech. Teníamos un negocio, pero dependía totalmente de mí. Estábamos como intermediarios de transacciones de comercio internacional. Pero muy diferente es construir los ingresos residuales que te van a llevar a esa libertad financiera. Los grandes economistas dicen, cuando tú entiendes cómo funciona lo que es un ingreso residual, tu forma de ver los negocios y la vida, y la vida es transformada para siempre. Fíjate bien, fíjate bien. Además, obviamente al lograr la libertad financiera puedes construir un plan de retiro a corto plazo. Además, otro de los grandes beneficios del por qué, por qué, esas grandes personas del calibre de Tony Robbins, yo siempre digo, personas que en sus cuentas bancarias tienen miles de millones de dólares, como Tony Robbins, como Warren Buffett, como el mismo Robert Kiyosaki y demás personajes, ¿por qué están recomendando esto? ¿Por qué están escribiendo libros de esta industria? ¿Por qué lo llaman el negocio del siglo XXI? ¿Por qué lo llaman la nueva economía? En fin, ¿por qué? Por muchos beneficios que ya hablamos, pero uno de esos beneficios es el que con una mínima inversión, en este caso el promedio de la inversión en los 11 países varía poco más, poco menos, es de 500 dólares. 500 dólares es la inversión inicial, esa inversión en los 11 países te va a dar 7 cajas de inmunocal regular, te va a dar, perdón, 7 cajas de inmunocal, 4 de inmunocal regular, 3 de inmunocal platino, lo cual es un tratamiento que te puede durar entre 2 y 3 meses, depende de la dosificación que requieras que vayas consumiendo, ya la persona que te invitó te va a orientar el cómo tomar inmunocal. Pero bueno, con esta inversión, además de recibir tu paquete de inicio, tu producto, vas a recibir tu franquicia, tu negocio internacional y vitalicio, vas a recibir herramientas que te van a facilitar el dar esta información, el hacerla duplicable como esta presentación que estás viendo, por ejemplo, videos y muchas cosas más, acceso a capacitaciones, entrenamientos, de verdad ahorita Inmunotech nos está dando lo necesario para que cualquier persona pueda lograr el éxito, entrenamientos del más alto nivel. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan los que nos están viendo en el charlo? Los que ya tomaron esos entrenamientos ahí, ese sábado y el anterior estuvimos con el doctor Camilo Cruz, una cosa impresionante, aquí no se trata únicamente de ganar dinero, de recuperar la salud, sino desarrollo personal, cambiar tu mentalidad y muchas cosas, ayudar a las personas y muchas cosas más. Y bueno, vamos a hacer un resumen de las principales formas de generar ingresos que tenemos en este plan de compensación, que déjame decirte que este plan de compensación ha roto muchos récords en la industria de las redes, en la historia. Por ejemplo, en México, en menos de 6, 7 años, más de 25 o 30 personas aproximadamente lograron el máximo rango del plan de compensación de la compañía, el rango platino. Eso nunca en la historia de ninguna empresa de redes en México había sucedido algo así. Por eso estamos sonando mucho a nivel internacional. Ya muchas personas, líderes incluso, están volteando a ver lo que está sucediendo en este extraordinario proyecto de vida llamado Inmunotech. Pero bueno, ese plan de compensación tiene en promedio 7 formas de ganar. En algunos países son 6, en otros son 7. La venta, por ejemplo, es una de las maneras de ganar. Pero bueno, las principales y más poderosas formas de generar ingresos son las que vamos a ver a continuación. La primera es el bono de desarrollo de negocio. ¿Qué es el bono de desarrollo de negocio? Eso quiere decir que cada vez que tú inscribas a una persona, tú le recomiendes y Monocal le recomiendes la oportunidad empresarial, la empresa te va a dar un porcentaje. Si tú inscribes a una persona, es aproximadamente 50 dólares, el 10%. Si tú inscribes a dos personas, la empresa ya te va a dar el 15, ya no el 10, sino el 15% de cada persona. Es decir, 76 dólares. Pero si tú inscribes a tres personas o más dentro del mes calendario, la empresa ya te va a dar el 25% de cada persona. Es decir, 127 dólares por persona. Es decir, con cinco personas que tú inscribas, recuperas el 100% de tu inversión. ¿Y sabes qué? Déjame decirte algo. La persona que tú inscribas te va a llamar antes de un mes para darte las gracias que lo hayas inscrito, porque habrá mejorado su salud. Y Monocal, como dijo la doctora, no está a prueba, está demostrado. Todas las personas que lo tomen van a elevar sus niveles de glutatión y van a mejorar su salud. Y eso a la vez, las mismas personas al tener contundentes resultados lo empiezan a recomendar y tu negocio empieza a crecer de una manera explosiva. Y bueno, la segunda forma principal de generar ingresos son los bonos por ascenso y ascenso acelerado de rango. ¿Qué quiere decir esto? Por eso, fíjate bien, cada vez que tu red va creciendo, vas escalando rangos. Solamente existen los rangos que estás viendo en pantalla, el plata, oro, diamante, diamante ejecutivo, los rangos de platino y platino principal. Pero cada vez que asciendes de rango, la empresa te va a dar un bono, un bono por ascender y por ascender de manera acelerada. Si tú te haces platino a más tardar en 24 meses, tú puedes generar alrededor de 200 mil dólares solamente en bonos por ascenso y ascenso acelerado de rango. La primera y la segunda forma principal son un gran negocio, por supuesto que sí. Pero el negocio más poderoso de todos, de todo el plan de compensación, por supuesto, es lo que están viendo a continuación en pantalla, los ingresos residuales de por vida y los avances de rango. ¿Por qué? Simplemente porque ahí se encuentra la libertad financiera. ¿Qué son los ingresos residuales? Eso quiere decir que tú no solamente vas a generar ingresos por las personas que tú personalmente inscribas, tú vas a generar ingresos por todas las personas que tu red inscriba, es decir, el recomendado del recomendado. Aproximadamente, ahí estamos viendo en pantalla, hasta 50 dólares por cada nueva inscripción y por cada nueva o por cada compra, recompra que tu red haga de por vida. Aquí no se trata de repartir cajas o vender producto, eso lo hace la compañía. No te van a llamar, a ti van a llamar directamente a la compañía. La compañía entrega el producto a los domicilios de las personas, pero tú ya empiezas a generar ingresos por todo ese crecimiento que tu negocio va teniendo en el día a día, semana con semana, mes a mes, etc. Entonces, ahí está el poder de los ingresos residuales que te llevan a la libertad financiera. Y déjeme decirte que esto sucede para todo aquel que lo decide, porque los fundamentos de Inmunotech son muy sólidos, muy, muy sólidos en todos los sentidos. Ya lo hemos hablado, ¿no? La empresa, producto, plan de compensación, el liderazgo, el mejor liderazgo de la industria. Desde nuestro máximo líder, doctor Ricardo García Pelayo, una persona íntegra en toda la extensión de la palabra que siempre nos ha predicado con su ejemplo y siempre en ese proyecto vas a encontrar líderes que caminan hacia la ética, la honestidad y el servicio a los demás. Y bueno, vamos a hablar de los rangos de esta carrera de éxito Inmunotech y empieza con el rango asociado. Solamente con inscribirte, pues ya tienes el rango asociado y ya solamente como asociado ya calificas para generar entre 50 y hasta 300 dólares mensuales. Solamente con el rango asociado, imagínense. Luego tenemos el rango plata. Un rango plata genera en promedio, en promedio, que obviamente estamos hablando en dólares, ya puedes hacer la conversión a tu moneda nacional, pero ese es el aproximado entre 200 y 1,000 dólares mensuales. Es lo que genera un rango plata. Y déjame decirte que solamente ese promedio de ingresos que tiene un rango plata ya supera el ingreso promedio que ganan los profesionistas en Latinoamérica. Una cosa impresionante. Ya sabrán cuál es el ingreso promedio de los profesionistas empleados, que no pasa alrededor de los 500 dólares en todos los países. Por favor, pongan en el chat todos los que tengan el rango plata, todos nuestros líderes plata de Inmunotech. Les mando un fuerte abrazo. Nuestro máximo reconocimiento. Si nos pueden compartir su cheque más grande como plata, el cheque más grande que han recibido como rangos plata, se los vamos a agradecer para que todos los que están por primera vez vean el poder de este gran proyecto empresarial, ese poderoso plan de compensación. Muchas felicidades, líderes plata. Además, es un rango muy simple de alcanzar. Tú logras 6,000 puntos, inscribir a tres personas, cada persona te da 2,000 puntos, 2,000, 2,000, 2,000, 6,000 puntos, inscribes a tres personas y ya eres plata. Hay gente que se hace plata en 10 minutos, en un día, en una semana, en un mes. Así que tú decides en cuánto tiempo te quieres hacer plata. Pero bueno, felicidades, líderes plata de Inmunotech. Luego tenemos el rango oro. Este rango, déjame decirte, muchas personas llegan a este proyecto pues lastimados con sus empleos, sus autoempleos, porque no ganan lo que merecen, lo que deberían. O sea, hay una frase por ahí, o no frase, una evidencia por ahí, que todo empleado considera que debería de ganar más. El 99% de los empleados del mundo consideran que deberían de ganar más. Nadie está satisfecho con sus sueldos. Y bueno, el rango oro ya, cuando las personas llegan aquí, llegan al rango oro, muchos ya toman la decisión de renunciar a sus empleos, porque ya solamente con el rango oro ya puedes multiplicar los ingresos que tienes como empleado o como autoempleado. Porque un rango oro, como ves ahí en pantalla, genera ingresos promedio de 500 dólares a 3,500 dólares mensuales. Solamente con el rango oro es un rango igual muy fácil de entender y de alcanzar. Son 30,000 puntos, 15 personas nuevas. No necesariamente que tú las inscribas a las 15, tú puedes escribir a 3, pero esta inscribió a 2, esta a 4, etc. O sea, con 15 personas en el mes logras el rango oro. Le voy a pedir a nuestros líderes oro de Inmunotech que están aquí conectados. Me parece que estaba checando hace un momento, ya éramos más de 500 personas. No sé si ya llegamos a las 600, no lo sé, porque no lo estoy viendo. Pero hace unos momentitos que vi, ya éramos más de 500 personas. Es impresionante, de verdad. Pero bueno, líderes oro, si nos pueden compartir su cheque más grande que han recibido. Cómo ha cambiado su vida este proyecto o cómo ha cambiado su vida el ya ser Oros de Inmunotech. Muchísimas felicidades. Nuestro máximo reconocimiento. Líderes oro de Inmunotech de todos los países que nos están viendo en ese momento. Y bueno, el siguiente rango es el rango diamante. Nosotros siempre decimos, cuando llegas al rango diamante, el dinero deja de ser un problema en tu vida. ¿Por qué? Porque simplemente un rango diamante genera ingresos promedio entre 3 mil y 9 mil dólares mensuales. Aunque si yo les soy honesto, hemos visto, y no me dejaran mentir, hemos visto cheques de diamante de más de 10 mil dólares. Pero bueno, el promedio es de 3 mil a 9 mil dólares. Es un rango que lo puedes alcanzar perfectamente en cuatro meses a ocho meses. Hay personas que lo han alcanzado en un mes, hay personas que lo han alcanzado en un año, un año y medio. No importa. Lo importante es que alcances el rango diamante. Cuando tú llegas a alcanzar ese rango y tienes el rango sólido, de verdad, incluso aquí en Inmunotech hay muchísimos, me atrevería a decir, incontables diamantes que ya tienen libertad financiera. Sí, o sea, tú puedes lograr la libertad financiera desde el rango diamante. Ahora, líderes diamantes, nos pueden compartir su ingreso más, su cheque más grande como diamantes. Les mandamos igual un fuerte abrazo, no solamente de mi parte, sino de parte de nuestro máximo líder, el doctor Ricardo García Pelayo y de todos los platinos que conforman esta gran familia Inmunotech. Próximos diamantes ejecutivos, sin duda, siguiente rango es el diamante ejecutivo. Imagínate, ahí ya decimos, estás, si como el rango diamante y el dinero ya no es un problema en tu vida, porque generas ese promedio de ingresos, con el diamante ejecutivo, tus más grandes sueños en la vida empiezan a hacerse realidad, porque ya entras a las grandes ligas de la élite mundial que más gana en promedio en el mundo, porque un diamante ejecutivo genera ingresos promedio de 7 mil, 8 mil hasta 20 mil dólares mensuales. Es más, por ahí hemos dicho, un diamante ejecutivo ya genera más que un jefe de Estado, pero de manera legal. De manera ilegal, ahí sí no, ahí sí no metemos las manos, ahí sí no sabemos. Pero legalmente, por supuesto que sí. ¿Quiénes han, de los que nos están viendo en este momento, quiénes han decidido ser oros diamantes, diamantes ejecutivos? Pónganlo ahí en chat. ¿Quiénes han decidido irse al siguiente nivel de su rango, de su rango actual? Bueno, felicidades líderes diamantes ejecutivos. Ahí digo, el que quiera compartir su cheque, bienvenido, lo puede hacer. Normalmente cuando estamos en eventos públicos no lo hacemos por seguridad. Pero de verdad, les recomendamos llegar al diamante ejecutivo. Ahí tu vida nunca más vuelve a ser la misma. En mi caso personal, alcanzamos el rango diamante ejecutivo en nueve meses. No tenía yo experiencia en redes, no tenía experiencia en redes, pero en ocho meses alcanzamos el rango diamante ejecutivo. En 26 meses el platino, ahí vamos al platino. Pero como en mi caso, aquí son incontables los casos de personas que no tenían experiencia en redes como tu servidor, pero que ya son platinos y platinos principales. Son muchos, son muchísimos ejemplos. Por eso en la primera lámina de esta presentación de negocio, ahí ponemos historias de éxito. Aquí en Immunotech sobran las historias de éxito. Son incontables, como los testimonios de salud son incontables. Pero bueno, luego tenemos el máximo rango. Ya no tenemos mucho tiempo. El máximo rango, el rango platino y platino principal. Ahí ya estás generando ingresos que van de más de 20 mil dólares para arriba. Ya no hay un límite. Más de 100 mil dólares. Si tú quieres, ahí sí, tú recibes un cheque en blanco y tú pones cuánto quieres generar en esta carrera de éxito llamada Immunotech. Y bueno, ya para, si tenemos un platino por ahí, nos puede saludar. Ya no le pido que nos diga su cheque, por seguridad, a los diamantes y a los platinos, al menos que lo consideren. Pero les mandamos un fuerte abrazo también a todos nuestros colegas platinos y platinos principales. Y bueno, otra, ya para terminar, para terminar esta presentación, déjame decirte que aquí en Immunotech, bueno, la compañía nos consiente como no se imaginan. Tenemos los mejores viajes, los viajes más lujosos. Por ejemplo, ya estuvimos en París el año pasado. Vamos a estar en España, vamos a estar en Italia. El año pasado también estuvimos en uno de los mejores cruceros del mundo. No sé si sea el mejor, pero por lo menos uno de los mejores del mundo sí es, que es el Allure of the Seas. Fueron más de 2 mil ganadores alrededor, me parece, más de 2 mil ganadores a ese poderoso viaje. Y bueno, ya para terminar, déjame decirte, si tú estás escuchando esto por primera vez, de verdad te digo, no lo dudes. Tienes la oportunidad de tu vida, de tu vida en las manos. Tienes un negocio listo para funcionar. Ya estamos viendo cómo están sufriendo los empresarios tradicionales allá afuera con todo el cierre de la economía, del distanciamiento social, los restauranteros, las tiendas de los centros comerciales. Y en general, muchas, muchas, la mayoría, me debería decir, si no es que casi todas las compañías del negocio tradicional, sobre todo la clase media empresarial. Lamentablemente, la clase media es la que paga los platos rotos de las crisis en todos los países, incluso en los países de primer mundo, están sufriendo mucho. Por eso te digo, si tú estás por primera vez, de verdad, te invitamos a tener esta visión, a ser pionero de Inmunotech a nivel internacional. Eso está naciendo apenas. Mira, España se acaba de aperturar, España está virgen. Virgen, México después de 10 años sigue virgen, Sudamérica, Virgen, Ecuador acaba de abrir, Colombia, Perú no tienen ni siquiera dos años. Estás en el mejor momento. Tenemos un producto que, como ya dijimos, todo el mundo lo necesita. Punto. O sea, realmente es la solución a los problemas que ya sabemos que están allá afuera. Nuestro producto por la salud. Pero nuestra oportunidad de negocio también es la solución que millones de personas necesitan, que millones de personas están buscando. Una oportunidad como esta, una oportunidad donde verdaderamente tengan la certeza, la seguridad de que por dedicarle su tiempo, su esfuerzo, va a ser redituable. Tienes la... Te podemos dar toda la certeza, toda la certeza. Y te lo digo en el nombre de nuestro CEO, Mauricio Domenzain, que tienes un proyecto para toda la vida. Tienes... Te podemos... Puedes tener toda la plena confianza de que puedes tomar ese proyecto como un proyecto de vida, porque Inmunoteca apenas está naciendo en el mundo. Y si tú ya estás en el proyecto, por eso dale las gracias, bueno, al que está por primera vez, dale las gracias a la persona que te invitó. De verdad, dale las gracias. Pero bueno, si tú ya estás en este proyecto y te acabas de inscribir, eres asociado, plata, de verdad, nosotros te animamos a pisar el acelerador, a pisar el acelerador por lo mismo que acabo de mencionar. Estamos en el mejor momento. Vienen... Estamos en noviembre, viene el fin de año, diciembre. Hagamos, como dijo el doctor Camilo Cruz, eso que dicen que diciembre es un mes muerto, es una creencia limitante que solamente está en la mente de la gente mediocre, ¿no? La gente sin visión. Es duro decirlo, pero es la verdad. Diciembre, podemos hacer en diciembre el mejor mes del año. El mejor mes del año, por supuesto que sí. Así que yo los invito a toda la familia internacional de Inmunoteca que nos está viendo en ese momento a pisar el acelerador hasta el fondo, hacer que las cosas sucedan. La gente nos necesita, la gente que está allá afuera nos necesita más que nunca. Tenemos un proyecto que vibra alto, que vibra alto, alto. Y eso todos lo perciben por todos los fundamentos que ya hablamos. Un proyecto que está tocado por la mano de Dios, desde el producto. Como dice el doctor Ricardo, nuestro plan de compensación fue creado allá arriba. Así lo dijo nuestro máximo líder hace un par de semanas. Fue creado allá arriba. ¿Por qué? Por los resultados que estamos viendo. Son miles y miles de personas quienes tienen un cheque sostenido, sostenido, de más de 500 dólares, de más de 10 mil dólares mensuales. Es una verdadera bendición. Tú puedes ser ese próximo diamante, diamante ejecutivo y platino. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Yo, nuevamente, les mando un fuerte abrazo a todos. Felicidades, felicidades por estar aquí. Si tú ya decidiste hacer de noviembre y diciembre el mejor mes del año, ponlo ahí en el chat. Ponlo ahí en el chat. No lo estoy viendo, pero ahorita lo vamos a ver. Ahorita que terminemos esta presentación. Les mando un fuerte abrazo a todos. Les deseo el mayor de los éxitos. Su amigo, Rodrigo Herrera, 100% Immunotech. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.